señores que tal buenas noches bienvenidos esto es lo dijo Junior Muñiz vamos a unas cuantas noticias que debes conocer antes de ir a la cama en la noche de hoy por un lado incautan gran cantidad de cocaína en la costa de Cabo Rojo en Cabo Águila Cabo Rojo Puerto Rico las autoridades diferentes agencias de gobierno federal y estatal la guardia costanera FURA de Puerto Rico Homeland Security y la policía estatal de Puerto Rico lograron incautar esta gran cantidad de cocaína el costo en el mercado no fue dado a conocer este material encontrado por las autoridades este material luego se decomisa y se comienza una investigación en relación a ese ese operativo llevado a cabo durante el día de hoy la policía incauta millonaria con cargamento de cocaína frente a las costas de Cabo Rojo Puerto Rico y es que agentes de la visión de vigilancia marítima de Cabo Rojo incautaron estos 14 fardos de la droga y se arrestaron a dos personas hay dos personas arrestadas se informó en el día de hoy el comisionado de la policía de Puerto Rico Antonio López Figueroa confirmó hoy de que este millonario cargamento de cocaína cuyo valor no se ha dado fue a las 5 y 45 de esta madrugada o de esta mañana ya despuntando despuntando el día de nuestro de nuestro país en el área de Punta Águila Cabo Rojo de acuerdo con el jefe de la policía agentes de la división de vigilancia marítima de Cabo Rojo el negociado de fuerzas unidas de rápida acción FURA hacían patrullaje marítimo como de costumbre como parte de un plan de trabajo y cuando a media milla de Punta Águila en Cabo Rojo divisaron en el radar una embarcación navegando sin luces en la embarcación se arrestó a dos personas de nacionalidad dominicana en el interior de la nave se ocuparon 14 fardos de cocaína como les dije la embarcación fue descrita como de construcción casera de unos 22 pies de eslora color blanca y azul y con un motor Yamaha fuera de borda de 75 caballos de fuerza la propiedad ocupada fue trasladada a la división de vigilancia marítima de Cabo Rojo donde le fue entregada a las agencias federales para continuar con la investigación como ustedes han notado hemos notado una alza un alza significativa en incautación de droga de grandes cantidades de droga en nuestras costas esa costa de Cabo Rojo como que es la preferida para los narcotraficantes en los últimos meses costas de Aguadilla rincón añasco ahora como se están trasladando más acá hacia el sur oeste de Cabo Rojo en las costas de Cabo Rojo este caso en este caso fue en Punta Águila ese sector que se conoce como Punta Águila ahí en Cabo Rojo en el oeste suroeste de Puerto Puerto Rico muy preocupante esta situación señoras y señores como los narcotraficantes están haciendo lo imposible por traer drogas a nuestro país y utilizar a Puerto Rico como trampolín para llevar esa droga afuera del país a Estados Unidos básicamente se dice que hasta Europa y otros países también a Sudamérica pero llega de Sudamérica precisamente hasta acá y de aquí se distribuye a nivel internacional algo que no es muy agradable que digamos el que sirvamos de puente de trampolín de puerto puerto de transbordo de estos estupefacientes que tanto daño están envenenando a la gente están envenenando hay muchas personas que están dependiendo de esta droga lamentablemente en en Puerto Rico y en el mundo entero hay mucho narcotraficante hay mucho usuario básicamente el usuario es el que consume el narcotraficante se dedica a traer ilegalmente este estos cargamentos multimillonarios estos 14 fardos de cocaína como les dije y como bien dijo la policía no hay un valor estimado en el mercado de este material de estas de estas de esta 14 estos 14 paquetes de la droga no se sabe todavía ciencia cierta cuál es el precio en el mercado por otro lado arrestan a padre del niño que llevó una pistola a la escuela este padre irresponsable tiene esta pistola que la consiguió ilegalmente dice que para defenderse en la calle porque la calle está mala es verdad pero no se defiende uno con un arma ilegal te vas a buscar un problema y te buscaste un problema estás arrestado porque tu hijo de educación especial encontró el arma de fuego en la casa en algún lugar y se la llevó para la escuela creyendo que su inocencia no creyendo que era de juguete tal vez vamos a la historia que esto fue de la escuela toda una escuela de estas montessori que está en la calle lo hizo en santurce el padre de este alumno del programa de educación especial como les dije de la escuela montessori república del perú en la calle lo hizo fue arrestado esta tarde luego de que su hijo llevara un bulto en su bulto al plantel donde estudia un arma de fuego el teniente roberto rivera miranda superintendente auxiliar de investigaciones criminales reveló que el niño de 12 años llegó al salón hogar y cuando su maestra lo ayudó a quitarse su abrigo para colocar para colocar una mochila observó dentro de la mochila la pistola entonces se paró el bulto y le preguntó por el arma de fuego el estudiante le respondió que era propiedad de su padre y que la vio en el armario y se la llevó posiblemente pensando que era de juguete al ser cuestionado por los investigadores el individuo dijo el ex vecino de villa palmeras en santurce respondió que la compró en como un arma ilegal es una punto 45 para defenderse de los peligros de la calle esto no tiene este señor no tiene expediente criminal pero está enfrentando ahora podría enfrentar cargos por maltrato de menores y violación a la ley de armas el arma estaba cargada con un peine pero afortunadamente ninguna de las balas estaba en las recámaras porque de lo contrario podría haberse disparado y sabrá dios la desgracia que te estuviéramos contándole ahora mismo aquí dijo el jefe de la policía el caso será consultado con el fiscal de turno una irresponsabilidad de parte del padre las armas de fuego hay que tenerlas bajo llave independientemente de la edad que tengamos de los niños los hijos que tengamos la casa la edad que tengan hay que tenerla fuera del alcance de ellos definitivamente una irresponsabilidad de este señor padre el tener esta arma de fuego dice que para defenderse de la calle no hay excusas para poseer un arma de fuego y tenerla tenerla de manera ilegal o sea de manera ilegal y sobre todo al alcance de menores de edad aumentan los contagios de cobre de 20 10 y cobre 19 y además en la época navideña a cabo y e influenza y la época navideña los cambios de temperatura todo este tipo de factor está haciendo que se aumente la cantidad de contagios aumente la cantidad de personas hospitalizadas y sobre todas las cosas aumente las personas que se complican en sus condiciones y mueren lamentablemente o o están batiéndose entre la vida y la muerte en una sala de operación de una sala de emergencia lamentablemente la cantidad de muertos y hospitalizaciones a causa del COVID en la isla ha ido en aumento como hemos visto en las estadísticas todos los días vemos un aumento constante esto comenzó en octubre y a semanas de las fiestas navideñas expertos en salud señalan que urge tomar medidas para proteger a los más vulnerables el departamento de salud notificó hoy martes 16 nuevas muertes que mucha gente para un total de cinco mil cuatrocientas siete desde que inició la pandemia en el veinte veinte las defunciones fueron en personas de sesenta y siete a noventa y siete como que bajó bajó la línea estamos hablando de personas de ochenta a noventa años ahora estamos hablando de personas más jóvenes sesenta y cuatro a noventa y siete años el tope de personas más jóvenes el tope de personas mayores como que cambió mientras que se reportaron doscientas treinta y seis personas hospitalizadas de doscientos siete adultos y veintiséis pediátricos incluyendo veintisiete que están en intensivo tres de ellos pediátricos lamentablemente vamos a hablar de un tema mucho un poquito más de lo nuestro la tradición la alegría la festividad los reyes magos de guanadías van a visitar nuevamente el vaticano hace unos años atrás recuerdo que los reyes magos de guanadías visitaron el vaticano no es la primera vez luego de años de celebraciones limitadas como resultado de la pandemia ustedes saben que habíamos estado celebrando pero a medio pocillo como decimos a medias celebrando con esto de la pandemia las limitaciones de encuentros masivos de personas el contacto físico persona con persona ahora el consejo guanadino pro reyes o pro festejo de reyes incorporado anunció en el día de hoy este año la caravana de los reyes magos y la fiesta de reyes a celebrarse el día 6 de enero se realizarán con público no como en años anteriores que mucha limitación entonces revelaron además que el próximo 21 de diciembre los reyes magos de guanadías visitarán el vaticano y participarán de una audiencia con el sumo pontífice papa francisco esta será la segunda ocasión que los reyes magos guanadinos visitan el vaticano para participar del encuentro religioso con el sumo pontífice de la iglesia católica la primera ocasión fue para allá para el 2004 cuando el papa juan pablo segundo recibió a nuestros reyes de juanadías recuerdo como si fuera ahora esta celebración esta esta fecha de esta celebración que puerto rico fue se conmovió con esta visita al al papa al papa pablo segundo los recuerdo muy bien esta fecha 2004 entonces señoras y señores los reyes magos van para el vaticano nuevamente en otros temas vamos a otra de las noticias que ocupan portada hoy y es que en la esta tarde surgió esta noticia de que la administración biden está otorgando o va a otorgar 5.7 millones de dólares para implementar lo que se conocería internet para todos en puerto rico internet para todos en puerto rico de eso se trata dice así la noticia a la administración nacional de telecomunicaciones e información conocida como ntiia del departamento de comercio ntiia del departamento de comercio anunció que gracias a la iniciativa internet para todos de la administración biden harris puerto rico recibió por primera vez subvenciones para la implementación de redes de internet de alta velocidad y el desarrollo de programas de capacitación en habilidades digitales estos nuevos fondos provenientes de iniciativa internet para todos acelerarán la capacidad de puerto rico para ofrecer servicios de internet de alta velocidad en forma asequible y confiable a toda la población así lo dijo el subsecretario de comercio don grave en la tarde de hoy son cinco punto siete millones de dólares los que recibirá puerto rico en hora buena en hora buena y hablando de internet la meta meta plataformas incorporado está con está considerando está sopesando la posibilidad de eliminar contenido noticioso de facebook meta sopesa retirar contenido noticioso de su red social facebook la compañía matriz de facebook meta plataformas incorporado anunció hoy que se verá obligado a considerar retirar el contenido noticioso de su plataforma si el congreso de eeuu aprueba una propuesta que requiere que las empresas tecnológicas paguen a los medios de comunicación por su material que saben que facebook tiene una sección de noticias la ley de competencia y preservación de periodismo en caso de que se apruebe permitiría a las empresas periodísticas negociar de manera colectiva con plataformas de redes sociales las condiciones para que el material noticioso aparezca en las redes sociales o sea que facebook tendría que pagar a los medios noticiosos meta señaló que preferiría retirar las noticias de tu plataforma que someterse a negociaciones impuestas por el gobierno mire para que ustedes tengan una idea meta que está tiene su oficina central en menlo park en california ha tomado posturas similares en años pasados por ejemplo en australia en australia le iban a imponer que tuviera que pagarle a la a los medios noticiosos hizo lo indecible por no pagar luego hizo un arreglo llegó a unos arreglos con los editores para utilizar sus noticias eso fue en australia para que usted tenga una idea usted sabe cuánto facturó google google por ejemplo tuvo 66 mil millones de dólares en ingresos en publicidad mientras que los periódicos y pequeñas estaciones de radio están cerrando a diestra y siniestra así lo comentó la congresista que está proponiendo este proyecto amy clavuchard 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 es la patrocinadora de la propuesta de imponerle estas estos arreglos con las grandes centros noticiosos de parte de las redes sociales twitter youtube facebook twitter youtube instagram todas esas grandes plataformas de redes sociales y de contenido que utilizan medios noticiosos a que paguen por utilizar esos medios noticiosos dice ella que no es justo que las redes sociales estén facturando miles de millones de dólares y las emisoras de radio y los periódicos están cerrando a diestra y siniestra así lo dijo clavuchard en su ponencia al presentar la medida que no es nueva esta medida no es de ahora hace tiempo que vienen presentando este tipo de medida para que las redes sociales le paguen a los grandes centros de noticias señoras y señores y hablando de centros de noticias nosotros le agradecemos como siempre la sintonía que ustedes y la la atención que ustedes siempre nos brindan aquí en en esta en esta plataforma lo dijo junior muñiz agradecido como siempre pueden seguirnos aquí en facebook síguenos en junior muñiz estamos teniendo problemas con la la fanpage lo dijo junior muñiz la original la que teníamos hace tiempo estamos ahí buscando cómo regresar a ella hemos perdido el control sobre ella pero aquí en lo dijo junior muñiz o lo dijo jr lo dijo jr nos pueden seguir ya llegamos al límite de amigos pero pueden darle seguir a nuestra página a esta página que nos está viendo y las plataformas donde se distribuye el contenido pueden seguirnos dele seguir a lo dijo jr entonces en youtube lo dijo jr suscríbase a nuestra página de youtube en instagram lo dijo jr y en youtube en twitter también estamos bajo lo dijo jr o lo dijo junior básicamente esto es lo que hay gracias como siempre a nuestros queridísimos y respetables comerciantes que son nuestros apisadores laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 5 6 52 11 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 4 9 69 22 una empresa en las manos de dios restaurante deleite en el cian si profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 café bakery en calle 25 de julio yauco 8 5 6 82 69 m y m auto service comercio final yauco 2 6 7 31 36 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 papa deleite en yauco plaza 1 9 3 9 4 15 73 91 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 0 0 0 0 0